¿Qué tal mis amigos? Espero que se encuentren bastante bien, mi nombre es Celia Surya y pues bueno, justo cuando estaba por reacomodar algunas cosas en el canal para mejorar el fondo, pues bueno, resulta que justo cuando llegó un paquete, llega otro. Entonces, pues bueno, vamos nosotros aquí a abrir este paquete porque tiene algo muy misterioso de lo cual les voy a contar en este video, así que les invito a que se queden a ver por este video porque vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Voy a dar mi más sincera opinión porque bueno, pues bueno, yo siempre pido permiso para hablar específicamente, digo, si una marca nos quiere patrocinar, pues bueno, nosotros siempre o casi siempre les pedimos que nos den ese permiso, esa autorización de hablar con respecto a ello. Y oh sorpresa, miren nomás, está buenardo, un micrófono nuevo de condensador, ahorita vamos a probarlo y les vamos a dar características. Y vaya que si se... y vaya que no está nada mal, eh, no está nada mal, eh, está súper bien. Aquí podemos ver lo que es el preciado micrófono, que bueno, está bastante bien, digo, no, se siente algo ligero, eso sí, tengo que serles honestos, se siente ligero. A simple vista parece ser que es de plástico, pero tiene en realidad metal, este, justo por abajo, por esta parte. La rejilla se siente resistente, si lo agito creo yo que no será algo bueno, pero pues bueno, creo yo que para lo que en promedio creo yo que puede costar, que puede costar a lo mejor de, eh, mínimo unos 40 dólares, este, hasta, que serán unos 150 máximo, sería lo que yo le pondré en cuestión de precio. Y miren, tiene aquí su, eh, corte de graves, ahí tiene su filtro de corte de graves, por ahí para los que graban voces, pues bueno, esto ya es una enorme utilidad. Tiene su gel de sílica, está la verdad muy buena la caja, la verdad es que la caja, digo, tiene muy, muy buena presentación. Eso es lo que me agrada bastante de esto. Tiene su cable, que bueno, este tipo de cables honestamente nunca los recomiendo, porque de por sí este, digo, les soy honesto, este tipo de cables no les van a servir para nada. Pero bueno, aquí también tenemos otra cosa, y es que, eh, en particular, pues bueno, aquí también tenemos un pad atenuador de decibelios. Aquí tenemos, eh, un pad, ahí este, este pequeño interruptor aquí de este lado, del otro, del otro lado. Está súper bien para los que tienen que grabar voces o instrumentos de, eh, pues con un sonido un tanto más fuerte, a lo mejor como una batería, una trompeta, un saxofondio. Si quieren grabar este tipo de instrumentos sin problema alguno, creo yo que este micrófono les puede servir bastante bien. Y creo yo que por el precio está, está bastante bien. Pero honestamente sí creo yo que hay que darle bastante cuidado, porque a sensación en primeras impresiones creo yo que sí se puede sentir un poco frágil. Pero vamos, o sea, nada que no se pueda arreglar con un buen cuidado. Ahí está. Tiene ahí su, su caja, su, tiene todo esto, su gel sílico. Y aquí lo que tiene es este manualito, que bueno, ahorita lo vamos a leer. Pues bueno, vamos a conectarlo en este preciso momento. Y pues bueno amigos, aquí ya tengo el micrófono, pues bueno, ya prácticamente conectado. Lo tengo a una distancia, pues bueno, prudente. En su modo normal, eh, prácticamente en, en su modo prácticamente normal, como una persona normalmente lo usaría. Lo tengo a una distancia prácticamente de 10 centímetros de mí, de un servidor. Y pues bueno, ya lo tengo precisamente de esta forma. Lo tengo conectado a través de lo que viene siendo mi interfaz, que es una Behringer, la Euphoria, eh, UMC404 HD. Una interfaz que si bien no es la mejor del mundo, pues bueno, la verdad es que cumple perfectamente bien con su función. La verdad es que hubo algo que yo empecé a notar bastante. Y es que este micrófono es de los más sensibles que yo he tenido en, prácticamente en toda mi vida. Pero porque de plano es este, digo, no sé. Es la primera vez que pruebo este micrófono de esta marca. Digo, pues bueno, obviamente este video es paga despatrocinado. Pero pues bueno, la verdad es que este micrófono lo noto decente. No lo siento como lo mejor del mundo, como la octava maravilla. Creo que es un micrófono cumplidor en términos generales. Y ahorita lo vamos a estar probando, ahorita en Reaper. Entonces lo tengo así de esta forma, como puedes ver el sonido. O sea, sí se siente que es bastante fuerte. De hecho, por ahí como que siento que ya me empezó como medio a saturar. Igual, la ganancia la tengo de la interfase, la tengo prácticamente a un cuarto. Entonces la tengo prácticamente a un cuarto de ganancia. Cosa que con otros micrófonos de condensador, pues vamos, no me pasaba. Nunca me pasaba, casi siempre los he traído a 50% en una interfase normal. Digo, he probado micrófonos de condensador con la Behringer, con la Scarlett, con la UM2, UMC22. La verdad es que con interfaces caseras, digo, la verdad es que casi siempre este tipo de micrófonos suenan bien. Pero este micrófono lo noto siempre muy sensible. Ya empezó a captar bien la señal. Digo, y eso que estoy usando ya un mejor cable de mejor calidad. Estoy usando el cable que es un PBK. Y pues bueno, un detalle que les quería comentar que no les había mencionado. Del cual me di cuenta cuando conecté este micrófono a la interfase. Fue que primeramente este micrófono tiene los pines chapados en oro. Cosa que es bastante buena porque no es que te conduzca mejor la electricidad. Sino que obviamente en cuestión de durabilidad. Su conector ya se siente de mejor calidad. Porque te puede servir bastante. Y obviamente el oro pues evita que el metal se oxide. Evita que la conexión se empiece a oxidar. Y entonces obviamente su durabilidad. Creo yo que a pesar de que el material no lo siento tan bueno. La verdad es que lo siento bastante decente. Creo yo que es algo que se agradece a lo mejor para el segmento en el cual se ubica este micrófono. Ahora, lo voy a aumentar la ganancia a 50% de esta misma distancia. Ya a partir de ahí siento que ya empieza a clipear. Ya. 75. Y 100. Ya siento que empieza a meter bastante ruido. Es algo que honestamente no me gustó tanto de este micrófono. Lo óptimo sería que utilizaras el pad atenuador de decibelos. Ahorita lo vamos a probar en modo real. Y pues bueno. Ya se escucha como que un poquito menos. Vamos a subirle. 50. O menos de 50%. Como un 45% de ganancia. Y se escucha bastante bien. No se escucha mal. Honestamente bajo mi experiencia personal. Pero creo yo que está lo suficientemente bien. Y pues bueno. Igual vamos a checarlo ahorita. 50. 75. 100. Ya como que a 100 media empieza a hacer interferencia. Ahora vamos a usar lo que viene siendo el corte de graves. Creo que ya le encontré más o menos como que el modo, el estilo adecuado. Entonces voy a usar. Estoy ahorita grabándolo en el modo normal. Entonces voy a utilizar el corte graves. El low cut. Entonces vamos a ver qué tanto mejora el sonido. Ahí está. Lo tengo de esta forma. Que honestamente digo está bastante bien. Entonces voy a checar ahorita lo que viene siendo el efecto de proximidad de este micrófono. Lo voy a testear prácticamente de esta forma. Si lo giro a lo mejor. Como pueden ver ya empieza a captar como que un poco menos. Pero si le doy de nueva cuenta a la vuelta. Ya está de nueva cuenta en su modo normal. Ahora voy a volver a probar su efecto de proximidad prácticamente de esta forma. Aquí prácticamente así. De esta forma. Y aquí está. Así es como está este micrófono. Así se escucha. Lo tengo prácticamente a una distancia prácticamente prudente de un metro. Yo no me puedo hacer más atrás porque acá está la pared. Pero vamos a ver qué tal se escucha. Voy a checar las pruebas. Y al rato les voy a dar mi opinión final y conclusiones sobre este micrófono. Honestamente el micrófono constructivamente hablando me dejó mucho que desear. Porque bueno yo esperaba que a lo mejor fuera de metal. O que fuera un micrófono pues vamos un tanto mejor construido. Porque bueno creo yo que pues bueno. Para competir un poquito más en ese segmento a lo mejor de micrófonos económicos. Pero ya con mejor electrónica con mejores con mejores aditamentos con mejores opciones. Creo yo que se agradecería un tanto más el que el micrófono fuera de cuerpo de metal. La verdad es que se siente un tanto frágil en mano. Lo siento muy ligero. De hecho lo siento. De hecho hasta siento que mi Creeca C06V que es el micrófono que he usado durante tanto tiempo. Pues bueno se siente más pesado el Creeca que este. Honestamente así a ojo de buen cubero. Pero creo yo que este micrófono honestamente en sonido no decepciona. A pesar de que este micrófono es muy sensible. Que bueno sería el único punto en contra que también le vería inclusive a este. La verdad es que el micrófono es increíblemente silencioso. Pero honestamente su piso de ruido es realmente muy bueno. La verdad se agradece bastante. Porque para creadores de contenido o para gente que a lo mejor que busca un sonido un tanto más limpio. En términos generales. Este micrófono se desempeña muy bien. Depende también del cable. Depende también del tipo de interfase que estés usando. De que tan buena sea la calidad de pream su nivel de ruido. La que tengo es una UMC 404 HD. Y el cable que uso es un PBC ya de gama alta. Que tiene conectores neutric. Y pues bueno la verdad es que este micrófono me sorprendió bastante en cuestión de sonido. Porque bueno con esta interfase así como también con la Focus. Que bueno en teoría tienen el mismo nivel de ruido. He probado este micrófono. He probado varios Neumann. He probado MXL. He probado Audio Técnicas. He probado los AKG. He probado el Cree. Que bueno siempre lo han visto en mis videos. El que me vino con la Scarlett. Etcétera. He probado de todo tipo de micrófonos. Pero creo yo que este es de los micrófonos de condensador económicos más silenciosos que he probado. Digo en cuanto a nivel de ruido creo yo que me encanta bastante el hecho de que este micrófono. A pesar de que es muy sensible. O sea no te transmite a lo mejor tanta interferencia en la electromagnética. Aunque bueno depende mucho de que tu conexión eléctrica esté bien aterrizada. Depende mucho también de cómo es que tú lo estés colocando. Si lo acercas mucho a la interfase. Si lo acercas mucho a la pantalla de la computadora etcétera. Pero creo yo que este micrófono tiene muy buena sensibilidad. Y tiene también inclusive mucho silencio. Digo honestamente creo yo que son las dos cosas que honestamente me sorprendieron más de este micrófono. Creí que me iba a excepcionar a lo mejor de esto. Pero honestamente el micrófono lo escuché con audífonos. Lo escuché con mis monitores de estudio. Se siente muy bien en términos generales. O sea suena bien. Y la verdad yo no creí que un micrófono tan económico y hecho de plástico fuera a sonar muy bien. La verdad es que si lo recomiendo creo yo que sí. Obviamente creo yo que pues bueno por ser de plástico creo yo que tienes que tener también mucho cuidado a la hora de usarlo. Lo recomiendo para músicos, productores. Lo recomiendo para streamers. Gente que quiera mejorar la calidad de audio de sus vídeos. Gente que a lo mejor que requiera un micrófono silencioso. Un micrófono que hasta cierto punto sea funcional. Pero que realmente les dé un buen sonido. Si su enfoque es realmente el tener un buen sonido. Lejos de decir si el micrófono es o no de marca. Creo yo que este micrófono es una opción excelente. Porque bueno he visto micrófonos o sea que son honestamente muy caros. Como el AT2020 de audiotécnica que a mí me parece un micrófono muy sobrevalorado en ese aspecto. Y la verdad es que ese micrófono el AT2020 es sobrevalorado solo porque lo usó Billie Eilish. Pero no porque sea un buen micrófono. Es un micrófono funcional pero su piso de ruido es horrible. Pero en el caso de este es un micrófono funcional. Me gustó creo yo que este micrófono será mi próxima arma secreta que voy a estar usando para grabaciones. Para grabar voces, para grabar distintos instrumentos. Pueden comprar este micrófono a través del enlace que les estoy dejando aquí en la descripción de este video. De la marca Lensgo. Que bueno una marca china que honestamente pues bueno me sorprendió bastante. Honestamente he probado bastantes productos económicos. Y honestamente ha habido muchos de ellos que me han sorprendido. Y que la verdad pues bueno. ¿Qué les digo? Me han podido servir bastante. Y les he podido sacar muchísimo provecho. Así que pues bueno muchísimas gracias. Denle like. Compartan el video. Suscríbanse al canal. Si quieren comprarlo. Ahí les dejo el enlace en la descripción de este video. Para que chequen más información sobre este micrófono. Así que bueno muchísimas gracias. Y por cierto nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!